Y esto también está pasando ahora, en una semana que a esta altura está muy complicada para el tema del traslado y de llegar. Bueno, fíjate, la Riccieri, en otro contexto, está bastante complicada por el vuelco de ese camión. La autopista Riccieri está ahí volcada sobre su lado izquierdo, hizo una mala maniobra y terminó de esa manera obstruyendo al menos dos carriles. ¡Gracias!